Música Londres, Inglaterra, el reto de ganar Roland Garros y Wimbledon el mismo año, por tercera vez, y de paso igualar así con el sueco Björg Bor, comenzó este martes para el español Rafael Nadal, que con una victoria ante el israelí Dudy Sela, por 6 a 3, 6 a 3 y 6 a 2 abrió su campaña en el Olingland Club. Nadal saltó a la pista central, la misma en la que antes Garbine Muguruza se había deshecho de la británica Naomi Brady, 6 a 2 y 7 a 5, para imponerse a Sela, de 33 años, y 127 del mundo, en una hora y... 50 minutos, y colocarse en la segunda ronda por duodécima vez en su décimo tercera participación en este torneo que ha ganado en dos ocasiones, 2008 y 2010, y con el que suma ya 53 intervenciones en el Gran Slam. Rafael Nadal durante su partido de debut en Wimbledon, AFP fue la de Nadal una actuación convincente, con un afogonazo de 5 juegos seguidos del 3 a 3 del primer set al 6 a 3 y 2 a 0 en el segundo, y una... Reacción tras ceder su saque en el primer juego del tercer parcial, y apretar con golpes y movimiento rápidos después para desarbolar a Sela endonzándole 4 juegos consecutivos para cerrar a la tercera bola de partido. El jugador de Kiriat Semona tenía una papeleta complicada, pues además de no haber ganado a Nadal en las dos ocasiones anteriores, abierto de Australia 2015 y Miami 2017, llevaba 3... Derrotas consecutivas en primera ronda en los tres últimos Gran Slums en los que había competido, y solo ha ganado uno de los últimos seis partidos que ha disputado recientemente. Rafael Nadal tras ganar su partido de debut en Wimbledon, AFP con estos alicientes, Sela no pudo parar a un Nadal concentrado, que solo perdió una vez su servicio y rompió el del israelí en seis ocasiones, y que ganó 24 puntos en la red de 29 acercamientos. La receta de no jugar torneo alguno ATP después de ganar Roland Garros dos años haciendo esto mismo y si la exhibición de Hurlingham parece darle resultado al español que ahora se medirá en segunda ronda contra el ganador del encuentro entre el canadiense Basek Pospisil y el cazajo Mijail Kukuskin. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, tenis Wimbledon Rafael Nadal partido de debut ATP.